¡Gracias! Preguntas de la tarea 2 Lo voy a volver a poner en el channel Entonces eso es lo que estamos intentando hacer Para lograr hacerlo, convendría haber leído secciones 1.2 y 1.3 del libro de texto de Grimaldi También el capítulo 5 es relacionado y útil para este propósito Nosotros vamos a estar trabajando mayormente con Python Si prefieren explicaciones en pizarrón, en M4 hice mayormente eso Entonces también pueden ver la grabación de M4 Los conceptos que tenemos que cubrir hoy son de permutación, factorial, combinación y coeficiente binomial Entonces primeramente vamos a discutir qué es permutación Voy a escribir algunas cosas en un archivo de texto simplemente para mostrarlas Entonces ahora supón que tú tienes elementos, digamos A, B, C Y la chamba es crear todos los posibles órdenes que tú puedas con estos elementos que tú tengas Entonces los podría poner así A, B, C O yo podría comenzar con B o yo podría comenzar con C, ¿verdad? Si yo comienzo con B, yo tengo dos cosas que yo podría hacer Yo podría o seguir con la A o seguir con la C También si yo comienzo con la C, yo podría o seguir con A o seguir con B Y esto también me hace pensar que tiene que existir otro que comienza con A Además del A, B, C, tiene que existir el C, A, C, B Y el B, A le falta la C, al B, C le falta la A Al C, A le falta la B y al C, B le falta la A Entonces ahora yo he creado seis posibles órdenes Van a ser exactamente seis y para entender por qué van a ser exactamente seis Vamos a comenzar desde no tener nada Si yo tengo nada, o sea, tengo cero elementos Yo tengo una sola forma de ordenarlos El cero factorial vale uno Hay una sola forma de ordenar nada Si yo tengo una sola cosa Esa una sola cosa lo puedo ordenar de una forma Entonces factorial de uno vale uno Si yo tengo dos cosas Yo puedo poner la B o después de la A o antes de la A Entonces ahora mi factorial de dos es el uno veces dos Que es el dos Y cuando agregué la tercera cosa Yo llegué al factorial de tres Que era un seis Que quiere decir que este dos se va a multiplicar por un tres Y por qué se va a multiplicar por un tres Se va a multiplicar por un tres Porque yo tengo tres posibles lugares donde yo podría insertar mi elemento O podría poner o acá al mero inicio O acá entre o aquí al final Y entonces ahora cada uno de estos dos Me va a crear esas tres posibles formas de insertar el nuevo elemento Entonces si le pongo la A primero Voy a crear esos Si le pongo la A No, no la A La C La nueva en el primero La nueva en el centro Me crearía estos dos Y la nueva al final Me crearía estos Entonces ahora son seis en total Si le agrego el cuarto elemento Voy a terminar con un tres factorial multiplicado por un cuatro Que es el una veces dos veces tres veces cuatro ¿Por qué cuatro? Porque el nuevo elemento lo podría o poner primero O acá entre los primeros dos O entre los últimos dos O al mero final Por eso van a ser veinticuatro Va a ser cuatro veces seis Luego si agrego un quinto elemento Va a ser cinco veces veinticuatro Que es ciento veinte Agrego un sexto elemento Voy a tener el seis veces ciento veinte Que es setecientos veinte Agrego un séptimo elemento Entonces voy a tener setecientos veinte veces siete Que me va a dar un cinco mil cuarenta Para calcular estas maneras podemos usar el bot Si yo me acordaría como lo escribí Probablemente así Ok Entonces factorial de cuatro es un veinticuatro Y factorial de siete es el cinco mil cuarenta Entonces el factorial te dice Cuántos diferentes ordenamientos tú puedes dar A un conjunto de elementos distintos Esto tiene que ver con la primera pregunta Que nosotros tenemos En la primera pregunta en mi versión dice Que vamos a ordenar el A, B, C, D, E, F, G Eso lo vamos a ordenar Cuántos son siete elementos Luego la pregunta dice Que vamos a fijar la C como primero O sea la primera posición va a ser C Luego habrá lo que sea Y la última posición siempre va a ser G Entonces los libres van a ser cinco Los que estamos ordenando son el A, B, D, E, F Esos estamos ordenando Entonces cuántas maneras tengo yo Para acomodar esos cinco símbolos acá Voy a tener un cinco factorial Que son ciento veinte formas de ordenar Como captura de pantalla Entonces la forma correcta de leer la pregunta es Primero fijarte cuántos elementos tengo Se trata de ordenamientos Que son las permutaciones Luego tengo restricciones Estoy restringiendo que C tiene que ir primero Y G tiene que ir el último Entonces significa que dos de los siete elementos Fueron fijados y ya no están permutando Por lo cual tengo cinco Que están libremente permutando Cinco factorial es una veces, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco Y me va a dar un ciento veinte Vamos a intentar esto En la tarea de cada quien Lean con calma y cuidado su pregunta Para entender qué diferencias tiene con mi pregunta Cuando lograron calificar correctamente La primera pregunta de la segunda tarea Le dan en la tacha verde Si les cuesta mucho multiplicar números Usan el bot Le ponen el cal Que luego le ponen el fact Y luego ponen de cuál número quieren el factorial Si llegaron tarde Y no entienden Por qué no vieron la explicación Recomendaría o ver el video de M4 O si alguien hizo clip Podrían ver este mismo en Twitch Y ese no es el ejemplo que yo quiero Ahora me pregunto por qué me dio eso Mientras ustedes responden a la tarea Vamos a Ir a ver por qué me dio un OR para el factorial Realmente es por qué viene un OR Salgo de acá Vamos al bot Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver si rompí el bot Sigue dando el ejemplo por qué viene primero Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver por qué me dio un OR Vamos a ver Otra vez dentro. Ok, eso se ve un poquito más útil. Vamos a ver cómo nos va con la primera pregunta. Marcos, Alejandra y alguien más están confundidos. Ocuparía conocer cuál es la confusión. Vamos a repetir. El factorial es la multiplicación desde un número hasta uno, si vas desde arriba abajo, o desde uno a tu número de interés. Entonces, por ejemplo, si n vale siete, factorial de siete serían siete veces seis veces cinco veces cuatro veces tres veces dos veces uno. Obvio que no hace falta escribir el uno porque no hace nada en absoluto. Y obvio que es exactamente lo mismo si tú vas para arriba. Eso es el factorial. Lo podría traer de una librería, si yo quisiera, para calcular. Y el factorial, como hemos platicado en extenso, representa la cantidad de ordenamientos que tú puedes dar a elementos. Por ejemplo, acá, factorial de dos es la manera de ordenar dos elementos. Factorial de tres es las formas de ordenar tres elementos. Factorial de cuatro, las de ordenar cuatro elementos. Para tres es el seis. Para cuatro es veinticuatro. Para cinco va a ser ciento veinte. Pueden volver a ver el video si no entendieron el por qué. Entonces, ese es el factorial. Luego, hemos leído con esto en la mente la pregunta, que necesitamos la cantidad de posibles reordenamientos, o sea, cantidad de permutaciones, que se puede dar al conjunto este. En los cuales el primero en aparecer es C y el último es G. A, B, C, D, E, F, G. Son siete elementos. Yo excluyo la primera porque fijo su posición. No excluyo la última porque fijo su posición. Me quedan cinco elementos por reordenar y por factorial de cinco, que es ciento veinte. Yo sé que hay ciento veinte formas de ordenar esos cinco elementos. Si hay alguna duda sobre esto, agradecería mucho que me escriban la pregunta, por favor. Si la duda es debido a que tú llegaste tarde y no viste la explicación, por favor, no eliges la opción de confundido. Elige la opción de dormido. Porque detenemos todos si ustedes llegan a la mitad de la explicación y concluyen que están confundidos. Si sí escuchaste todo y tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme la pregunta. Nadie escribe nada. Vamos a, por mientras, checar que si V1 está contestando la pregunta o no. No se preocupen si tienen mala internet o si batallan con la luz. Pueden volver a ver el video mucho más al rato, otro día. No hay ningún problema. Nada más intenten no acumular demasiado trabajo escolar pendiente porque luego ya se va a dificultar completar todo. Ok, 24 personas han hecho algo con la tarea 12 en V1. No, no, 24 personas. 24% de las 63 personas. O sea, ¿cuántas son? 15 personas. No sé para qué quieres poner una flecha en Python. Esto no es Python. Esto es yo tomando notas. No tiene nada que ver con Python. Estas son notas que yo escribí. Yo las escribí en un editor de texto. No tiene nada que ver con Python. Nosotros no usábamos Python para responder la pregunta. Usábamos el bot de Discord. El bot de Discord nos calculó el factorial que queríamos. Si llegan después de que comienzo a explicar, es muchísimo mejor que vean el video desde un principio. Porque cuando brincan a la mitad de una explicación, terminan en ese tipo de situaciones como pensar que notas son Python. Voy a volver a hacer scroll donde yo hago en Python estos cálculos. Por si multiplicar números en Python sigue siendo retador. Aquí lo pongo. Obvio que también podrías poner factorial y negitaría lo mismo porque N vale 7. También quiero resaltar que cuando les pido que leyeran cierta parte del material de estudio, eso significa que yo en realidad espero que ustedes hayan echado algún clase de vistazo. O sea, lo que estemos haciendo acá es repasando juntos el material que ustedes leyeron. Si llegan completamente a ciegas, no han leído ni libro de texto ni material ni nada y entran a la clase 10 minutos tarde y luego ya no saben qué está pasando, pues es un poquito difícil apoyarles porque no están en condiciones de tomar parte de las actividades de aprendizaje. Obvio que si se dan cuenta que, ah, mira, no leí nada, no entendí nada, pues entonces mejor lee primero y luego ves el video. Luego preguntas en Discord si no te salió. Vamos a ver, ok, 16 personas sí están pudiendo, entonces vamos a ser respetuosos a estas personas y seguir a la segunda pregunta. Para hacer factoriales en Python es lo que acabo de poner encima. From Math Import Factorial te va a traer la rutina factorial y luego llamando la rutina factorial y dándole un número entero como parámetro te va a producir el factorial. Viene literalmente encima de lo que escribiste en el channel de Discord. Ok, otra vez, voy a tomar notas, esto no es Python, estas son notas, ok. No es Python, no escribas lo que yo pongo acá en Python, porfis. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con conjuntos y subconjuntos. Vamos a tomar acá un conjunto, ese. Tengo seis elementos en este conjunto, entonces significa que la cardinalidad de este conjunto es seis. Entonces, para hacer subconjuntos, yo podría crear subconjuntos con cero elementos, un elemento, dos, tres, cuatro o cinco. O todos los seis. Y ahora lo que vamos a estar viendo es cuántos subconjuntos de cada tamaño nosotros podríamos crear. O sea, un subconjunto es una selección de elementos. El conjunto potencia de A va a ser un conjunto que contiene todos esos posibles subconjuntos, entonces lo vamos a poner acá. De tamaño cero, el único conjunto que podemos crear es el conjunto vacío. O sea, puras llaves, no contiene nada. Entonces, nosotros tenemos una forma de elegir un subconjunto de cero elementos. Una. Para elegir subconjuntos de un elemento, yo podría elegir A por sí solo, o B por sí solo, o C por sí solo, o D por sí solo, o E por sí solo. Son seis. Esto era muy fácil. Ahora vamos a dejar pendientes el dos, tres, cuatro y cinco, son un poquito más complejos. Y para seis elementos, lo que yo puedo hacer es tomar todos, o sea, la misma cosa que A. O sea, ahí habrá exactamente una forma de hacer la selección. Para seleccionar cinco elementos, lo que yo puedo hacer es excluir uno. Entonces, por ejemplo, tomamos todos salvo que la A. O sea, tomo B, C, D, E, F. Esto es lo mismo que tomar A sin la A. O sea, es la diferencia entre el conjunto A y el conjunto que contiene únicamente el elemento A. Entonces, eso es uno de los de tamaño 5. Y habrá otro 5 de tamaño 5. Porque le podría quitar la B, o la C, o la D, o la E, copiamos otra vez, o la F. ¿Y cómo se quedarían viendo? Pues en este, la A estaba faltando, en este la B está faltando, en este la C está faltando, en este la D está faltando, en este la E está faltando, y en este la F está faltando. Entonces, significa que yo tengo seis maneras de elegir cinco elementos, porque tengo seis formas de excluir uno. Ahora, para sacar los pares, trifletas y cuadrupletas, vamos a reducir nuestro problema momentáneamente a un conjunto un poquito más pequeño. Vamos a suponer que nada más tengo dos elementos, A y B. ¿Cuántos pares yo puedo crear? El único par que yo puedo crear es A, B, entonces la cantidad de pares es uno solo. Si le agrego un elemento más, si sacamos un conjunto que contiene A, B, C. Ahora, mis posibles pares serían o A con B, que es el par que tenía acá, o A con C, o B con C. Y entonces, ¿de dónde sale que A con C y B con C? Salen el hecho que los individuales teníamos antes dos. Los individuales que teníamos eran pura A y pura B, y el par era A, B. Entonces, ahora pares para tres conjuntos van a ser los individuales del anterior, incluidos con el nuevo, o sea, este A con la C, este B con la C, más el par que ya teníamos. Entonces, el viejo que teníamos más los dos individuales que antes teníamos. Y esto se va a repetir. Entonces, si yo tengo cero elementos, yo tengo una forma de elegir nada. Si yo tengo un elemento, yo tengo una forma de elegir nada y una forma de elegir todo. Si yo tengo dos elementos, una forma de elegir nada, dos formas de elegir uno, y una forma de elegir todo. Si yo tengo tres elementos, voy a tener una forma de elegir nada, voy a tener las dos individuales anteriores, más el nuevo individual, que es insertando el nuevo elemento en el vacío, que va a ser tres. Entonces, este tres acá, ¿qué va a ser? Esos individuales que vamos a terminar teniendo, es el vacío del renglón anterior, más los individuales del renglón anterior. Porque es la esta, y le agregué la C, y es la A y la B, tal cual como venían antes. Mientras para los pares, pues son los viejos individuales, la A recibió la C, y la B recibió la C, más el par viejo que ya estaba, el AB. Entonces, este va a ser un dos más uno, es un tres. Y para tomar todos, tengo una forma. Entonces, si yo tuviera cuatro elementos, tengo cuatro los individuales, cinco elementos, cinco los individuales, y seis elementos, seis los individuales. Esto ya lo sabíamos. Entonces, ahora, para crear pares entre cuatro elementos, son tres más tres, seis. Acá ya sabíamos, para quitar uno, cuatro formas, para quitar nada, una forma. Ahora, pares entre cinco elementos. Son estos individuales de acá, más estos pares de acá, me va a dar un diez. Necesito un poquito más espacio para poner el diez. Acá voy a tener otro diez. No me gusta cómo se está acomodando. Ajá. Otra vez no me gusta cómo se está acomodando. Ni modo. Y luego un cinco, y luego un uno. ¡Mmm! Mmm, semidecente. Ok. Y entonces, con cinco elementos, una forma de elegir cero, cinco formas de elegir uno, diez formas de elegir dos elementos, diez formas de elegir tres, cinco formas de elegir los cuatro, y una forma de elegir cinco. Porque recuerden, elegir cuatro es lo mismo que excluir uno. Entonces, regresando a la bronca que teníamos acá, que sabíamos que comenzaba con uno seis y terminaba con seis uno, ¿con qué va a seguir? Los pares van a ser quince, las tripletas van a ser veinte, cuatropletas van a ser quince, quintopletas van a ser cinco. Y es casi imposible acomodarlos. ¿Cómo los acomodo? Ahora me está dando nervio el acomodo acá, porque no se ve bonito, pero ahorita vamos a verlo en un dibujo un poquito más bonito, para que estén más alineados. Entonces, ahora van a ser quince pares. Son un chingo de pares, y tenemos que ser muy sistemáticos para sacar los pares. Muy, 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 muy ultrasistemáticos. Entonces, ¿cómo podemos ser sistemáticos? Queremos quince. Entonces, primero vamos a hacerlos como tres grupos de cinco, para no hacernos bolas. Para que sepamos que sean quince. Y, pues, obviamente, podría ir A con B, o A con C, o A con D, o A con E, o A con F. O podría ir B con C, o B con D, o B con E, o B con F. O C con D, C con E, C con F, D con E, D con F, y E con F. Van a ser exactamente quince pares. También, de la misma forma, sabemos que vamos a tener los quince cuadrupletas, no, quintupletas, quintupletas. Entonces, estos bueyes van a ser quince, estos bueyes también van a ser quince, eso ya lo sabemos. Y ahora, ¿cómo vamos a escribirlos? Es más fácil escribirlos como el conjunto sin el par, porque nosotros ya sabemos que estos son todos los pares. Entonces, si le quitas dos de cinco, pues, te vas a quedar súper obviamente con tres. Entonces, si esto lo voy a acomodar en cinco renglones de tres cada uno, para que se note todavía que somos quince. Y si el slash, el backslash, les está confundiendo, eso es lo que vimos en la primera tarea. Es la resta, la diferencia de conjuntos. Y acá voy a escribir uno de estos para que recordemos que significa A sin E y F, simplemente significa A, P, C. Porque son los demás elementos. Y entonces, ahora lo que nos falta son las veinte tripletas. Veinte tripletas que podríamos crear. Súper latoso. Voy a hacer bolas, horrores en esto también. Y como van a ser veinte, vamos a hacerlo en... Cuatro grupos de cinco. Y cómo van a ser las tripletas. Pues las tripletas van a ser los pares insertando un tercer elemento. Entonces, vamos a intentar la misma lógica acá. Que primero A y B podría estar con C. O luego A y B podría estar con D. A y B podría estar con E. A y B podría estar con F. Entonces, ahora es A y B con todas las demás formas de completar. Luego, mi siguiente par es A y C. Entonces, ahora A y C. Pero ya no puedo poner A y C con B porque es el mismo, es la misma selección que teníamos. Entonces, vamos con A y C con D. A y C con E. A y C con F. Luego, siguiente par de acá. A y D. A y D con E. A y D con F. ¿Ok? Luego acá es A, F. A, F. No, A, E. A, E, perdón. A, E con F. Y A, F ya no se puede con nada. O sea, ya tenemos todos los que tienen A incluido porque ya no podemos ir más adelante. Entonces, lo que sigue es la B, C. Este par de acá. B, C con D. B, C con E, B, C con F. Slightly boring, pero no quiero que la gente se confunda. Entonces, lo vamos a hacer todos. Ok. Entonces, luego si B, C ya se agotó, nos queda el B, D. B, D podría seguir con E. O B, D podría seguir con F. Luego el P, E. B, E puede seguir con F. Luego B, F ya no puede seguir con nada. Entonces C, D puede seguir con F. C, D podría seguir con F. Luego C, E. C, E puede seguir con F. C, F ya no puede seguir con nada. D, E puede seguir con F. Y estos ya no pueden seguir con nada. Yo he creado los 20 tripletas. Entonces, ahora como se pueden dar cuenta, esto es extremadamente latoso. Extremadamente latoso. Esto no es algo que nos gustaría tener que hacer a mano. Y por eso utilizamos herramientas computacionales para este tipo de cálculos. Les voy a tomar captura de pantalla de todas formas. Porque el ejemplo que está en la página web va hasta cinco elementos. Y de vez en cuando siempre sale un fulanito que quiere ver, profe, ¿qué va a pasar si son seis? Y pues ahora sabemos qué va a pasar si son seis. Va a pasar este desmanre. Voy a poner el ejemplo que los tiene los más pequeños. Ahí va hasta cuatro. Y aquí va lo que acabamos de hacer con seis. Y esta cosa, para que salga menos desmanroso, vamos a quitar los espacios de ahí y vamos a tabularlo de otra forma. Y vamos a agregarle leyenda. Leyenda. Entonces, las columnas va a ser cuántos elementos estamos tomando. Y los renglones van a ser cuántos elementos tenemos. que entonces acá estoy tomando cero elementos. Acá uno, acá dos, tres, cuatro, cinco o seis. Y algunas de estas columnas van a ocupar más de un dígito. Entonces, vamos a hacer más espacios en todos. Ahí va. Entonces, esta madre acá es cuántos quiero. Típicamente lo marcamos como una K. Luego, el cuántos tengo. Lo vamos a poner por fila. Lo vamos a llamar N, el cuántos tengo. O sea, desde cuántos estamos seleccionando. Súper ochentero, hacer tablas así. Pero mi letra está muy mala. Entonces, quizás estemos ganando. Entonces, si yo tengo cero elementos, yo nada más puedo elegir nada de una forma. Si yo tengo un elemento, yo puedo elegir nada de una forma o todo de una forma. Si yo tengo dos elementos, es una forma de elegir nada, dos formas de elegir uno, una forma de elegir todo. Si yo tengo tres elementos, uno para elegir nada, tres para elegir uno, tres pares, uno para elegir todo. cuatro elementos una forma de elegir nada cuatro formas de elegir uno seis pares cuatro tripletas un cuadrupleta que es el todo si este es un 5 y este es un 6 y esta madre acá se llama triángulo de pascal y vamos a tomar captura de pantalla pero obvio que viene mucho más bonito también en los ejemplos y por fin nadie preguntan cómo se pone esto en país o no sea nosotros no vamos a tener que crear esto en python si lo quieren recrear pueden según yo tengo un código en algún lado que los crea creciendo una lista pero eso es más bien una chamba para una materia de programación lo pueden hacer si les interesa mucho vamos a poner el triángulo de pascal más lindo y bonito acá también entonces esta cosa me permite consultar que si yo tengo en elementos y yo quiero elegir cada entre ellos cuántas formas tengo yo para crear esta selección si no quiero crear toda la tablita si tengo ganas de hacer un poquito más cálculo que puras sumas yo podría utilizar una fórmula para esto que se llama el coeficiente binomial el razonamiento detrás del coeficiente binomial es suponer que tú tomas todos tus elementos y los pones en todos los posibles órdenes y no no lo vamos a hacer con 6 porque 6 es demasiado vamos a intentarlo con 4 entonces yo tomo mis elementos a b c d y los pongo en todos los posibles órdenes entonces yo voy a tener 6 que comienzan con a 6 que comienzan con b 6 que comienzan con c y 6 que comienzan con d porque van a tomas dos o los dos que van a hacer en todos los p 2 no sé estoy creando a las permutaciones que platicamos en la primera tarea acá de se acabe de acá db acá bc hasta 7 este es un cd y d d a d d d d d a d d a luego está falta bc cb hace e vea entonces yo como todos los posibles ordenamientos de mis elementos y luego yo quiero digamos elegir un par entonces como yo elegiría un par cortando esto en dos pedazos los que me quiero quedar voy a dejar a la izquierda y los que quiero descartar voy a dejar a la derecha pero ahora te das cuenta que este ave acá corresponde a la selección de que yo elegía con b este también corresponde a elegir a con b este también y este también o sea cada cabecita se repite cuatro veces la misma selección y acá cada colita esta cd es la misma que esta serie de acá o sea este es a b con cd y este también es a b con cd este también es a b con cd y este también es a b con cd si está nada más seleccionando porque una selección no importa en qué orden viene es la misma división es a y b si viene c y d no viene entonces esta división da lo mismo que acá lo mismo que acá y lo mismo que acá entonces tengo múltiples repeticiones de exactamente la misma situación entonces yo tengo que quitar los duplicados entonces ahora cada una de mis cabecitas se va a repetir la cantidad de veces que que tengo elementos en ello entonces la cabecita la cava de 2 entonces voy a tener 2 factorial repeticiones de las cabezas combinadas con 2 factorial repeticiones de las colitas porque las demás las que no llevo también van a ser 2 se va a tener un 2 factorial multiplicando al 2 factorial y ese me va a dar un 4 en total porque son todas las repeticiones de la cabeza que es el ave y el bea con todas las repeticiones de la cola que son el cd y el dc entonces tengo duplicados en el amplio sentido que en realidad son más que duplicados son 4 duplicados en realidad tengo el cada factorial veces n menos cada factorial repeticiones y entonces si la lista tiene un total de ordenamientos que es el factorial de n si yo tomo el total y lo divido entre la redundancia yo puedo ver cuántas diferentes selecciones yo tengo entonces esta cosa acá termina siendo coeficiente binomial exactamente como se define en la figura o sea la figura está haciendo lo mismo que hice acá símbolo por símbolo entonces nosotros podemos calcular estos mismos números donde este es la n por ejemplo el este n es el 5 y k es el 3 acá me dice que con n 5 y k 3 me va a dar un 10 entonces ahora si intento esta fórmula con n 5 y k 3 cómo vamos a obtener el 10 arriba voy a tener el 5 factorial lo voy a estar dividiendo entre el producto del 3 factorial y entonces el n menos k es el 5 menos 3 es un 2 y un 2 factorial entonces arriba que tengo tengo una vez es dos veces tres veces cuatro veces cinco abajo que tengo tengo por un lado una vez es dos veces tres por otro lado tengo una una vez es dos ahora deberíamos haber aprendido en algún momento en secundaria que cuando tenemos divisiones donde las mismas cosas aparecen arriba y abajo como productos los puedo cancelar entonces vamos a quitar el 1 2 3 de arriba vamos a dejar nada más el 4 5 lo quitamos contra este 1 2 3 de aquí de abajo o sea esta parte y esta parte se cancelan o sea que me va a quedar un 1 veces 2 11 meses me nació no escribir el 1 y teníamos una niña en pánico porque no sabía por qué había quitado el 1 me gustaría mucho resaltar que multiplicar números por 1 dividir números entre 1 no les hace nada lo puedes quitar no es causa de pánico no es causa de pánico divisiones y multiplicaciones por 1 son meramente cosméticos no causan cambio ninguno entonces ahora vamos a simplificar aún más acá arriba hay un 4 un 4 es un 2 veces 2 y entonces y abajo también hay un 2 lo podemos cancelar perfectamente bien entonces lo que nosotros terminamos teniendo es un 2 veces 5 que es un 10 el bot también sabe hacer esto entonces le podría preguntar 5 sobre 3 cuánto vale el coeficiente binomial me va a hacer este cálculo me va a decir que vale 10 entonces el coeficiente binomial como dicen los textos de los ejemplos y el libro de texto te indican cuántas formas hay para seleccionar k elementos entre n es muy importante que recuerden que el número grande va primero el cuantos tú tienes va primero cuantos tú quieres viene después esa es la lógica ahora vamos a ver con esta lógica qué hacer con la segunda pregunta de la tarea buscamos la pregunta acá anda entonces qué dice queremos la cantidad de subconjuntos de un conjunto que es 1,2,3,4,5,6,7,8 ahora es nota mental yo tengo ocho elementos que contienen dos elementos ok entonces dice que tengo ocho y quiero dos entonces ahora si ando pendejeando pues voy a yo suponer que voy a calcular un coeficiente binomial ocho sobre dos esto sería lo que hace si no lees la pregunta y te diría que hay 28 formas de elegir dos elementos entre entre dos entre ocho pero eso no es lo que hay que hacer hay que leer toda la pregunta dicen además de que contienen dos elementos tienen que tener una intersección vacía con un conjunto que contiene el cuatro intersección vacía significa sin elementos en común y entonces tú quieres elegir dos de acá pero tú no vas a incluir el cuatro nunca entonces el cuatro no está está excluido está prohibido no lo vas a usar y si no lo vas a usar tampoco afecta en el cálculo entonces si yo calculo el coeficiente binomial de siete sobre dos yo voy a obtener la respuesta correcta o sea cuando yo sé cuántos tengo de opciones y cuántos quiero agarrar puedo usar con gestión binomial para determinar de cuántas distintas maneras yo podría hacer esto entonces de esos elementos que yo tenía que eran de uno a ocho y yo quería pares puede ser o el uno dos o el uno tres pero no puede ser el uno cuatro porque está prohibido uno cinco uno seis uno siete uno ocho o el dos tres dos cinco porque dos cuatro está permitido dos seis dos siete dos ocho o el tres cinco tres seis tres siete tres ocho o el cinco seis cinco siete cinco ocho o el seis siete seis ocho o el siete ocho vamos a calcular cuántos tengo uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho uno agregando las llaves porque esa línea buena ustedes usen el voto una libreta para resolver su pregunta dos es muy importante que sepan hacer estos cálculos ambos a mano y y con alguna herramienta en python pueden llamar factorial tres veces y hacer la división también en la página les estoy dando un código y hay librerías de python que contienen el coeficiente binomial el voto obviamente también lo sabe hacer si no tienen nada con que multiplicar y tienen que hacerlo a mano es un poquito más fácil usar el triángulo de pascal porque son puras sumas y como además es simétrico entonces no toma tanto tiempo y ahora también puede sentirse afortunados de que nunca les pregunté cuáles son únicamente les pregunté cuántos son pero es importante entender el razonamiento como los sacarían es latoso y te equivocas fácil pero cuando te concentras y llegas a entender sistemáticamente como tú podrías crear los todos la vida es muchísimo más fácil voy a poner voy a poner un pequeño poll para ver cuánta gente ya pudo edgar ponle la l en calc y va a poder calcularte el bot es muy importante saber más o menos por lo menos estimar factoriales y coeficientes binomiales en la cabeza como tener una idea más o menos que tan grande va a ser el número porque si alguien te pide todos los posibles ordenamientos de 10 elementos tú vas a saber decir wey así no es una pendejada son 3.6 millones y pico nadie va a hacer eso para que sepas descartar estupideces también si te piden a considerar que digamos que en tu trabajo trabajan 28 personas y quieren ver todas las posibilidades para crear comités de 5 personas pues también les vas a mandar a la chingada porque pues tú no vas a considerar 98 mil posibles equipos les va a decir no ve y así no va a ser o sea necesitamos más restricciones o menos candidatos o algún clase de lógica acá porque son demasiadas opciones la combinatoria es el estudio de cuántas formas existen cuántas configuraciones existen para ciertas situaciones y su mayor lección que ustedes pueden aprender es que existen un chingo mayormente existen un chingo y los mecanismos para asegurar que tú generes cada combinación suelen ser un poquito sofisticados tengo una persona confundida moviéndole a ver si juanje ya pudo cualquier pregunta que tengan porfis escribanme la pregunta si hay algo que de plano hay que hacer en pizarrón pues díganme y voy pero ya ya está la grabación de m4 donde yo estoy como una hora dibujando cosas empezaron lo que me gustaría pedirles a los que van bien es hacer un intento de estudio independiente la tarea 2 pregunta 3 es relativamente sencilla le pueden ver el vídeo pueden ver uno lo escribí mal un ejemplo también de la asociación de fibonacci y el bot también sabe calcularlos entonces si ven el ejemplo y luego ven el vídeo y luego usan el bot deberían estar en condiciones de contestar la tercera pregunta sin que yo explique nada pero aún así la siguiente semana al mero inicio voy a comenzar explicando la pregunta 3 pero lo ideal sería que cuando se les da material que ustedes sepan digamos aprovechar de ese material de tal forma que pueden aprender una cosa nueva hacer una cosa nueva porque cuando ustedes laboran como ingenieros la mayoría de las cosas que enfrentan no van a ser cosas que alguien les dijo como se hace sino nuevos retos en todo momento y más dinámicamente independientemente que ustedes puedan lidiar con nuevos retos mejor les va a ir en el trabajo y recuerden leer súper bien la pregunta porque igual como en la pregunta 1 y 2 de la tarea 2 si los lees así a lo idiota te sale mal porque si lees la pregunta 1 a la idiota tú piensas que son 5040 si tú lees la pregunta 2 a la idiota tú no excluyes los elementos que te piden usar y en la tercera pregunta también si tú no lees bien la pregunta te vas a equivocar por una posición pero dejen si nadie está escribiendo preguntas todo el mundo me está usando el bot voy a detener el stream pasarles la url del twitch y me voy a ir al channel de voz de clases de elisa por si hay alguna confusión también es muy importante que si tienen preguntas faltantes de la tarea 1 que los discutamos yo puedo resolverlos en pizarrón yo puedo resolverlos en la compu pero ya debería todo el mundo tener las cinco preguntas de la primera tarea y estas dos de la segunda y los que van bien y leen bien pues también ya podrían tener la tercera la tercera tarea 2 y y la tercera tarea 2 y y y y Gracias.